Tras el procesamiento de 655 muestras de test PCR en las 32 comunas de la región, en la Araucanía en las últimas 24 horas se reportaron 60 nuevos contagios con coronavirus. La cifra de personas que se mantienen en etapa de contagio es de 326. Las comunas que más casos activos concentran son Temuco con 158, Villa Rica con 27 y Padre Las Casas con 23. Además, desde el Ministerio de Salud informaron que 95 comunas retrocederán a fase de medio impacto sanitario, entre las que figuran 21 comunas de la Araucanía. En la región de la Araucanía retroceden a fase de medio impacto sanitario Temuco, Caragüe, Cunco, Curarreüe, Freire, Galvarino, Gorbea, Lautaro, Loncoche, Melipeuco, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Perhuenco, Pitrufquén, Pucón, Saavedra, Teodoro Schmidt, Tolten, Vilcún, Villarica, Cholchol. Respecto a las cifras de hospitalizados, 43 personas permanecen en centros de salud públicos y clínicas de la región. Seis pacientes se mantienen en la unidad de tratamientos intermedios y seis en la unidad de cuidados intensivos, mientras que siete personas se encuentran conectadas a ventilador mecánico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!